¡Hola, hola! ¿Cómo están? Espero estén muy muy bien. Yo soy Miriam Itziar y el día de hoy les voy a enseñar cómo hacer su propia azúcar glas o impalpable. En varios de mis videos de postres utilizo la azúcar glas y muchos de ustedes me hayan estado preguntando que cómo podían hacerla, dónde podían conseguirla, si no la tenían en casa o no sabían dónde comprarla, así que hoy vamos a aprenderla a hacer nosotros mismos. Queda igual que la de la tienda o la que compramos en el súper, pero es aún mejor, mucho mejor, porque nos sale mucho más barata que cuando la compramos haciéndola nosotros mismos. Así que si quieres aprender a hacer tu propia azúcar glas o impalpable, quédate conmigo y vamos con el tutorial. Para hacer nuestra azúcar glas necesitaremos 100 gramos de azúcar granulada o azúcar normal y 3 gramos de fécula de maíz. Lo primero que haremos será poner el azúcar en un recipiente y le sacaremos 3 gramos, que es aproximadamente una cucharadita, por si no tienes báscula para pesar. Y le agregaremos 3 gramos de fécula de maíz, que es aproximadamente media cucharada. Y lo mezclaremos muy bien. Ya que lo hayamos mezclado, lo echaremos a la licuadora. Puedes usar una licuadora de mano o un procesador de alimentos también. Y lo licuaremos. ¡Miu, miu, miu! Ay, como ves, hace mucho polvo, así que licualo con la licuadora bien tapada. Yo lo licué así destapado para que pudieras ver, pero después tapé la licuadora, porque si no la cocina iba a terminar como si hubiera nevado y mis pulmones también. Licuaremos el azúcar durante 2 minutos para asegurarnos de que quede bien molida. Ya que el azúcar haya quedado bien molida, con la ayuda de un colador la vamos a cernir, para que quede con una consistencia finita como la del azúcar glass. Puedes ayudarte con una cuchara para cernir más rápido el azúcar, o también puedes dar golpecitos al colador de esta manera. Como ves, se ve igualita al azúcar glass que compramos en la tienda o supermercado. Te recomiendo guardar el azúcar glass en un recipiente hermético con tapadera, para que no se vaya a humedecer o endurecer con el aire y te dure mucho más tiempo. ¡Y listo! Así de fácil y rápido hemos hecho nuestra propia azúcar glass. Genial, ¿no? Muchos se preguntarán para qué es la fécula de maíz y por qué no podemos moler el azúcar así sola y utilizarla. Bueno, la fécula de maíz hará que el azúcar no se endurezca con el tiempo y mantenga su consistencia fina y en polvo. Además, que la fécula de maíz nos ayuda a que podamos utilizar este azúcar para hacer glaseados, betunes o frosting. Porque si molieras azúcar normal sola y se la echaras a la leche o al agua para hacer un glaseado, lo que pasaría es que se disolvería y solo nos quedaría una leche o agua dulce, o sea, quedaría líquida y no nos serviría para glasear. O en un betún o frosting, lo que pasa es que el frosting se endurecería con el aire o con la humedad comenzaría a sudar y a soltar agüita. Pero con la fécula de maíz, los glaseados quedan cremositos y espesitos y el frosting queda cremosito y no se endurece ni suelta agüita. Genial, ¿no? Como ves, es muy fácil y rápida de hacer, así que ya no va a haber impedimento cuando la necesites y no la tengas en casa o no puedas conseguirla. Este es un tip muy sencillo y rápido, pero sé que les va a ser de mucha ayuda, por eso quise compartirlo con ustedes. Espero les guste mucho. Si te gustó este video, por favor, regálame un like, déjame tu comentario aquí abajo que yo siempre respondo y por favor, comparte el video en tus redes sociales. Con esto me ayudas mucho más de lo que crees y te lo voy a agradecer muchísimo. Y bueno, eso es todo por el video de hoy. Espero les haya gustado este tip y les sea de mucha ayuda. Muchas gracias por estar en un video más conmigo. Que Dios me los bendiga muchísimo y nos vemos en el próximo video. Bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!